No cesan los graves sucesos que nos hacen reflexionar y advertir sobre el evidente deterioro en la seguridad de nuestras ciudades. A diario los medios de comunicación informan sobre situaciones que ameritan un llamado urgente a las autoridades para que se contrarrestre el accionar de la delincuencia. El atraco masivo, perpetrado por un número aproximado de 10 individuos en una estación del sistema Transmilenio en el norte de Bogotá, apenas es un triste y preocupante hecho de los miles que vislumbra nuestro sombrío andar hacia un estado de inseguridad generalizada. Pero la reflexión no sólo nos debe llevar a indagar por las causas de este indiscutible deterioro en nuestra seguridad. Vale la pena que se ponga nuevamente el foco hacia las dimensiones y el estado actual de incertidumbre en que se encuentran cientos de policías que integran el cuerpo de nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por cuenta de los conocidos, pero poco entendidos, represamientos de personal, en ciertos grados, el procedimiento para los concursos implementados recientemente para ascenso o la controversia suscitada por quienes alegan que dicha institución no ha reconocido las asignaciones de retiro a que tienen derecho por haber cumplido con el tiempo de servicio previsto en la normatividad vigente. Se estima hoy, son cerca de 35 mil policías que aún esperan el reconocimiento de dicha prestación, en tanto se desconoce el número exacto de quienes permanecen indefinidamente en un determinado grado del escalafón habiendo cumplido el tiempo previsto por los estatutos de carrera para su respectivo ascenso. Sin duda, una situación como la descrita, fuente de continuo malestar e inconformismo al interior de nuestra Policía Nacional, en nada contribuye al mejoramiento de la respuesta institucional al desafuero de los delincuentes y a la defensa de las finanzas públicas duramente golpeadas por fallos condenatorios a favor de sus miembros por cuenta de daños provocados por soluciones improvisadas. Muchísimas gracias, señor presidente.